El informativo correspondiente a este viernes vamos al diálogo con la compañera Yunexis Mojena Marrero, jefa de secretaría del gobierno en la provincia de Granma. Atención porque vamos a estar conociendo acerca de las nuevas medidas en relación con trámites y servicios a la población. Yunexis, buenas tardes. Buenas tardes, Yunez, a usted y a todos los televidentes de nuestra provincia. Bueno, como bien usted informaba, nosotros vamos a dar a conocer nuevas medidas a aplicar a partir de la prestación de los servicios a la población. Estas medidas forman parte ya de las que están aprobadas por el Grupo Temporal Provincial y las que ya se han venido dando a conocer en este programa. Bueno, a partir del lunes, el registro del Estado Civil solo se expedirá en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía las certificaciones de defunción y matrimonio para trámites de pensión por fallecimiento. Se mantiene la inscripción de nacimiento en la oficina del Hospital Provincial del Hospital de Carlos Manuel de Céspedes. Se suspenden los procesos y trámites como testamentos, poderes, declaraciones juradas, registro de la propiedad, los servicios de la caja de resarcimiento, solicitud y expedición de actos de última voluntad y autorizaciones de su sanación de errores, excepto para los procesos referentes a la pensión por fallecimiento. En las sedes de la Dirección Provincial de Justicia se mantienen los antecedentes penales, así como la cancelación de antecedentes penales, aunque con restricciones para la atención al público. En las oficodas se mantiene la prestación de los servicios de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La vivienda, el Instituto de Planificación Física y Arquitecto de la Comunidad suspenden los nuevos trámites y se concentrarán solo en aquellos que tienen pendientes de momentos anteriores para acelerar la respuesta a la población. Y el registro de la tierra suspende todos sus trámites hasta tanto transcurra el término que se va a establecer. Trabajaremos en los próximos días también en otras medidas para la suspensión de servicios o la reducción de los horarios de algunos servicios a la población. Hasta aquí, Junel, bueno, las nueve horas. Muchísimas gracias, Junexi, por toda esta explicación. Secretario, también usted adelantaba que en los próximos días tendremos en el programa información de primera mano acerca de otras medidas que van a seguir aplicándose en el territorio.